Bienvenidos Carmaniacos, soy Luis de Mendieta, hoy estoy en el Model 3 de Tesla, este auto eléctrico al que le tenía muchas ganas de manejar y hoy afortunadamente ya lo tenemos en el canal, la verdad es que yo anduve un poco perdido de la marca, ya reencontré a viejos conocidos amigos por ahí, gracias Eugenio por la confianza y bueno pues vamos a conocerlo y quiero que me digan que opinan de la electrificación, que opinan de los plug-in hybrids, que opinan de los híbridos, que opinan de un auto de combustión y todo este cambio y revolución que inició hace algunos años, vamos a ver este Model 3 y platiquenme que opinan. Model 3 de Tesla en su versión con rango extendido o dual motor que lo vuelve un auto all wheel drive, la verdad es que desde que salió este Model 3 ha roto esquemas, es el coche que más sorprendió y por supuesto era el auto de volumen de la marca, volumen entrecomillado, que intentaría mover porque estaría más accesible, es de un tamaño más reducido y sobre todo gozaría de más tecnología y la verdad es que así lo es, vemos este frente que la verdad me encanta con sus luces LED, que es un auto completamente tecnológico con un diseño que aunque no pareciera logra ser completamente aerodinámico con un coeficiente de punto 23 únicamente, entonces esto es una barbaridad porque ayuda por supuesto mucho a tener una autonomía mucho mejor y que en carretera por supuesto también se mueva muy bien. Ahora el frente es simple, es sencillo, es muy minimalista como lo es Tesla y la verdad es que en lo personal a mí me gusta mucho este modelo y sobre todo la marca por todo lo que implica lo que ha hecho sin ser un auto motriz como tal. La verdad es que tener un auto como este que tiene ocho cámaras para poder estar censando todo lo que pasa alrededor del auto además de un radar delantero, 12 sensores ultrasonicos para el aviso de la colisión frontal, frenado de emergencia, creo que hacen de esto una maravilla tecnológica en cuanto al automovilismo estamos hablando. Entonces en esta industria que es tan peleada por supuesto por cuestiones que alguna marca tenga primero que otra. Tesla es pionera en esto en cuestiones de manejo autónomo, es de las primeras que ha ofrecido el autopilot y en esta versión pues no es la excepción. Claro, todo tendrá un costo adicional como lo es el autopilot, serían 151 mil pesos más del precio que ya tiene, pero creo que lo vale si es que empezáramos a tener mejores vías primarias para circular. Ahora, otra cuestión interesante es su cristal o techo panorámico que lo hace muy bien. La parte trasera con este tipo caída hacia la cajuela que genera un tipo spoiler para este este coeficiente de aerodinámica y el de arrastre que hacen que este auto por supuesto se vea muy bien y de una sola pieza que es parte interesante del diseño de Tesla. Ahora, dentro de otras cuestiones que me gustan mucho, bueno, pues es su sistema de navegación que tiene wifi y conectividad LTE, que el acceso es por medio de una tarjeta inteligente, ya no es la llave como conocíamos de Model S y Model X, que simulaban la forma del auto como lo hace Porsche y la verdad es que creo que dentro de otras cuestiones de bondades que hablaré al final sobre todos los mitos que hay alrededor de la marca, pues que una recarga rápida en un supercharger de 30 minutos nos da 270 kilómetros de autonomía. Hay más de 14 mil cargadores en todo el mundo, entonces realmente creo que es una marca que ha intentado ofrecernos tecnología, ofrecernos cuestiones adicionales que no conocíamos en la industria automotriz en temas de movilidad eléctrica y que hoy por supuesto se ha vuelto un referente muy criticado o no, pero creo que todas las cuestiones que vienen a sentar precedentes que son nuevas siempre son criticadas y la gente pues siempre habrá quien odia o quien ame a este producto. Este Model 3 tiene una autonomía de 516 kilómetros y la verdad es que su motor de 258 kilowatts, que sería aproximadamente 352 caballos, con un torque de 429 newton metro, logra que hagamos un 0 a 100 en 3.4 y su batería de 75 kilowatts hora. La verdad es que son una maravilla porque es un producto que podemos usar del diario, que es un producto que nos va a aguantar toda la semana el trajín godín que tengamos que hacer y entonces esto se vuelve mucho más interesante porque tenemos un auto que realmente cargaríamos solo el fin de semana si es que se necesitara y se volvería tal cual un coche de combustión interna que cargamos combustible una vez a la semana. Claro, cargamos 15 minutos, pero si tenemos un wallpack en la casa lo dejamos cargando el domingo por la noche y el auto para el lunes tiene full de carga. Entonces estas son las cuestiones que uno nada más tiene que acostumbrarse. Es como el celular, lo cargamos por la noche, lo tenemos listo en la mañana. Entonces ya que uno se acostumbra, creo que el auto eléctrico tiende a ser una opción mucho más práctica, por supuesto es mucho más verde. Si hablamos solo del producto, no hablemos de cómo se produce la energía ni demás, porque en ese tema creo que tendremos que ahondar más y no estoy capacitado para hablar de cuestiones de huella de carbono y demás cosas, pero el auto en sí como producto, pues por supuesto que es verde, no vamos por la ciudad en el tráfico del diario consumiendo un combustible fósil y no estamos haciendo cuestiones pues ajenas a algo ecológico. Ahora, en cuestión de cajuela, como ya vieron, pues la cajuela trasera son 425 litros y la delantera son un poquito más de 100 litros, lo que nos da un espacio de cajuela suficiente para los cinco pasajeros o cuatro si es que vamos de viaje. El espacio interior, por supuesto, es muy bueno, como lo pueden ver aquí en el techo panorámico, en el interior este cristal, que es típico ya de Tesla, que tengan este tipo de cortes, que no vemos los cruces de las traves y lo hace de maravilla, se ve muy bien, le entra mucha luz. El cristal, por supuesto, tiene una protección UV, entonces creo que todo esto hace de Tesla un coche deseable, un coche que todos queremos ver, que todos queremos conocer y que por supuesto nos gustaría tener porque es como el pináculo de la tecnología eléctrica hoy en día. Ya vienen otros autos de armadoras de alcurnia, como le queramos llamar, de historia. Ya veremos cómo se posiciona Tesla en el momento en que lleguen o si tiene unas bajo la manga, pero hoy Model 3 creo que es una gran opción. Vean el interior, es muy limpio, muy minimalista, muy bien hecho, tan simplista que gusta la pantalla de 15 pulgadas, donde podemos hacer absolutamente todo porque incluso la guantera ya se abre desde ahí, perdemos todos los botones, salvo los que están en el volante, lo que le da un sex appeal muy diferente porque estamos acostumbrados a botonerías infames de mil cosas para poder hacer cualquier tipo de ajuste en nuestro auto y aquí todo es por medio de una pantalla digital, lo que le da también una cuestión de diferenciación contra lo que conocemos. Entonces, bueno, sistema de navegación, pantalla de 15 pulgadas, sensores, radares, cuestiones de seguridad como seis bolsas de aire, frenos ABS, tenemos el wheel drive por medio de dos motores, como les decía. Entonces, creo que todo esto hace algo tan interesante que lo vuelve deseable. Entonces, bueno, este Tesla, que es, digamos, la versión de entrada, costaría desde 978,300, pero como les decía, si queremos el pack de autopilot son 151 más o otro otro otra cuestión adicional, pero algo que normalmente pagamos en cualquier otra marca. Bueno, vamos a desmentir algunos mitos o cambiar la percepción de la marca, que hay muchos haters alrededor de esta marca. Número uno, mi Model 3, si lo pido hoy, me llega en seis meses. Por supuesto que no, ni en dos años. Ya tienen stock, ya están haciendo coches, la línea de producción está completa, la línea de entrega también, no tienen un problema. Es más, hay veces que si quieres el coche en una semana lo tienes y si quisieras algunas cuestiones adicionales o ponerle ciertas cosas que son ya aditamentos y demás, tu coche lo pueden hacer y lo tienes en cuatro semanas, seis semanas, a lo mucho. Entonces, no es nada diferente a, por ejemplo, mandar a hacer un BMW que te tarda tres meses en entregarte el coche y te lo traen a Alemania. Entonces, en eso, pues podemos desmentir ese mito y decir que quieres un Tesla, tienes un Tesla. Número dos, la cuestión de consumo, autonomía o como le quieran llamar, los kilowatt hora de las baterías y nos dura, si nos podemos ir a carreteras y es un auto que podemos usar diario en la ciudad. Yo lo traje una semana, le metí poco más de ciento cincuenta y tantos kilómetros y la verdad es que me gasté en autonomía 110, lo que quiere decir que con la cuestión de regeneración podemos obtener kilómetros extra, con lo que podemos darle un poco mayor de amplitud o de espectro a nuestra utilización de batería para nuestro día a día. ¿Qué quiero decir con esto? Este Model 3, que es el de rango extendido, el más grande de batería, tendríamos la oportunidad de traer un coche y probablemente si eres un godín cualquiera como un servidor que es un mortal, que tienes que ir a trabajar, regresas a tu casa o vas y comes y así, tu auto podría durarte entre una semana y dos semanas de utilización de batería. Entonces, dicho esto, pues creo que ningún auto nos dura más de una semana de combustión interno antes de cargarle gasolina. Entonces, primer punto a favor. Segundo, si vamos a carretera, Tesla tiene la mejor red de carga para autos eléctricos en el país y no es que en el mundo entero. Con esto, ¿qué quiere decir? Vamos a ir a Zacatecas, pongo Zacatecas. Me dicen, ¿qué supercharger? Me tengo que parar 15 minutos, 10 minutos y con eso puedo seguir. Que sería lo mismo para ir a hacer una parada de pits, de ir al baño, comprar un refresco, un café y volvernos a subir y seguir nuestro camino. O cargar gasolina, que por lo regular la carga de gasolina nos tardamos la pura carga sin pedir el café ni ir al baño entre 10 y 12 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hacemos exactamente el mismo tiempo. Entonces, quitado de ese mito, creemos que un Tesla nos sirve para el diario y para salir de vacaciones. Por supuesto que sí. Varios compañeros ya han hecho rutas, yo espero poder hacer una pronto, la vamos a platicar porque quiero que sea un poco diferente, pero sí, definitivamente nosotros podríamos ir viajar a donde quisiéramos en la República Mexicana e incluso llegar a Estados Unidos con este auto utilizando la red de carga como utilizaríamos Vemex, Vipi, la marca que quieran. Entonces, ya no hay problema. Otro, es caro y la gente dice, no, es que Tesla es muy caro. Por supuesto que es caro, la tecnología es cara. Recuerden, este auto es tecnología. Este auto no es un motor V8 de combustión interna que lleva 47 años de desarrollo y solo le pongo un filtro diferente, le cambio la manera en la que se inyecta, le pongo un supercargador y entonces tenemos más caballaje. Estos motores eléctricos y baterías y toda la tecnología que tiene Tesla es de reciente desarrollo y una de las mejores en cuestión de autonomía. Entonces, estamos pagando por una tecnología de punta. Estamos pagando por seis sensores que cuidan el auto para evitarnos un accidente. Tenemos autopilot. El auto se puede manejar solo, por supuesto que sí. Si tú le haces así, el coche se va a manejar solo. Entonces, son cosas que en ningún otro auto tenemos. Entonces, son de las cosas que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de Tesla. No solo estamos comprando un auto, no solo estamos comprando un medio de transporte, estamos comprando una cuestión de tecnología. Estamos comprando un auto que no contamina, al menos no el coche. Porque van a empezar todos que si en México se quema carbón y eso, ok, pero estamos hablando del producto. El producto como tal no quema. Creen, creen que las refinerías para hacer combustible no están haciendo un destrozo ambiental. Por supuesto que sí. Entonces, no me voy a meter en esos detalles. Hoy si hablamos de productos, pues si tengo un coche de combustión interna, por supuesto emito gases. Tengo un coche eléctrico, no emito gases. Punto. Entonces, bajo esa premisa, pues es un auto verde. Luego, en cuestiones de interiores, muchos dicen que si están mal hechos, que tienen mal armado, que hay holguras entre piezas. Yo no encontré ninguna evidente que me afectara si fuese mi coche y me tuviese que quejar con Tesla por algún mal armado o por alguna pieza mal o por ruidos interiores. Este auto no tiene absolutamente nada de esto. Tiene ya algunos kilómetros recorridos. Incluso sé que este auto se lo llevaron desde México a Estados Unidos. Entonces, ha tenido varios kilómetros recorridos y por supuesto que no tenemos ninguna carencia de estas cuestiones o que sea evidente que algo está mal. Lo que, pues quita todos estos mitos de lo que hablamos. Entonces, pensemos que sí, a lo mejor un Leaf o el próximo Zoe de Renault están alrededor de los 600 mil pesos. Nos dan 200 a 250, 300 en el mejor de los casos de autonomía. Tienen todas las razones. Un gran eléctrico, un gran producto para ciudad. Pero si ya quieres un producto de otra calidad, con mejor tecnología en cuestiones de seguridad, en cuestiones de convivencia, para tener esta gran pantalla con todo lo que se puede hacer. Incluso la llave, o sea, esta es la llave. Como una tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué les dice esto? Sigue siendo tecnología. Absolutamente todo. ¿Y qué es lo que hace Tesla? Buscar estas cuestiones de mejora para nuestro día a día y que podamos entender que todo puede ser más fácil, que podemos simplificar procesos. Esto es lo que haría un ingeniero industrial. Evitar procesos dobles. Tenemos una tarjeta, la ponemos en el poste, nos abre las ventanas. La ponemos aquí, pisamos el freno y encendió el coche. Simplicidad a su máxima expresión, que es exactamente lo mismo que este interior tan impecable que tiene. Limpio, pantalla, perfecto. Entonces, si a mí me lo dicen, me parece un auto muy bueno, me parece increíble la manera en la que se ha acoplado todo esto, el cómo se ha logrado tener un producto que es para México, por precio, por rendimiento, por utilización, por tamaño, por comodidad, por interiores, por calidad, por absolutamente todo. Creo que si quieres un eléctrico y quieres gastar en algo superior a lo que normalmente podríamos acceder a algunos, este es un auto perfecto para ti. Entonces, platícame qué opinas de Tesla, qué te parece este Model 3. Estoy muy interesado en saber qué percepción tienen de la marca, porque creo que la marca tiene ciertos estigmas que le han colocado los que la odian, que puede hacer que no la veamos como lo que es. Yo soy Luis de Mendieta, gracias por seguirme, no olviden en las demás redes, arroba luisdemen, arroba carmariamx, estoy encantado que seguimos creciendo, muchas gracias, Model 3 de Tesla, nos vemos en el próximo video.